Hay que decir que esta obra tan importante para Durango ha estado siendo atendida, sin duda. Sin embargo, hay una parte de reclamo que nosotros tenemos como constructores. Y me refiero a que Capufe no ha permitido que los constructores locales entren a esa parte del mantenimiento tan importante que ha tenido la supercarretera. Recordemos que los 700 millones de pesos que el gobierno del estado pudo tramitar y pudo traer para la rehabilitación, pues fue asignada a puras empresas foráneas. Estas no han cumplido, como no han cumplido en otros sectores como lo es la obra del Fonden, en donde empresas foráneas han dejado tiradas las obras. Lo que argumentan ellos es que es un proceso de licitación en donde hay una competencia transparente y ahí ellos escogen a la propuesta solvente más adecuada. Yo quiero recordarles que no es tan claro para nosotros esa circunstancia, porque en Durango hay, sin duda, empresas con toda la capacidad para poder acometer este tipo de obras. Las existe sin duda. Sí hubo vicios, hubo vicios, ya han estado señalados por mucho tiempo. Señalo uno nada más, el fresado que hacen de la superficie debe ser cubierto inmediatamente. Y aquí la empresa fresó kilómetros y kilómetros por estrategia, seguramente financiera, y luego lo dejó como está. Entonces, eso es en contra de los procedimientos técnicos para construir una carretera. Gracias. 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 Gracias.